Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bienvenido nuevamente, Gil. ¿Podemos decir eso? ¿Estamos en un momento alentador por el lado de las vacunas, pero en el peor momento de la pandemia en Uruguay? Sí, exacto. Es así. Estamos en el... Volvimos al punto, diríamos, estamos aproximadamente en el punto donde nos encontramos, donde llegamos un poco al máximo del número de casos. O sea, tomando en promedios, en promedios semanales, por ejemplo, de casos, estamos ahí más o menos en el pico que tuvimos por allá por medios de enero. ¿Cómo se sale de esta situación tan compleja, Gil, según su opinión? Bueno, es un escenario complejo que yo creo que han jugado varias cosas y una de ellas es la llegada de las vacunas o la expectativa, yo creo que en la gente y en la población se asumió como que quizás ya estábamos en un punto de seguridad y las medidas seguramente se... en términos generales se han aflojado, ¿no? Porque es lo único que puede llegar a explicar, digo, obviamente con todo, ¿no? Con el retorno del periodo estival, con el retorno a la movilidad, con el retorno a las clases. Entonces, estamos en un punto donde el país está casi al máximo de su actividad y, bueno, evidentemente, el aumento de la movilidad, el aumento de la vuelta al trabajo, no tenemos certeza de que se siga manteniendo estrictamente tampoco las medidas que se habían tomado con respecto al teletrabajo. Es decir que... O sea, estamos en un escenario donde todo me parece que está conspirando para que se observe esto, ¿no? Gil, y ahora que estamos teniendo unos números que hablan de 100.000 personas ya vacunadas, otras 50.000 que se van a vacunar en los próximos días, ¿podemos pensar que esto ya empieza a tener algún efecto de por lo menos que dejen de crecer los casos? Nosotros vinimos, nosotros y todos, ¿no? Se vino insistiendo de que a pesar de empezar de que la campaña de vacunación comenzara a ejecutarse, había que mantener por al menos durante dos o tres meses las medidas como veníamos. Es decir, el efecto de la vacuna demora un tiempo en hacer efecto, ¿no? Es decir, que se requieren... Primero hay un porcentaje de efectividad, la primera dosis ya genera cierta respuesta, pero su respuesta máxima, el efecto deseado de la vacuna, se alcanza al cabo de un tiempo, al menos dos semanas luego de la segunda dosis. Es decir, que durante todo ese plazo para una persona, para el plazo corrido, para toda la población, es decir, las distintas franjas que van vacunándose, es necesario mantener durante un tiempo prudencial de dos, tres, hasta cuatro meses, que se mantengan las mismas medidas que traíamos para mantener en control de alguna forma eso. ¿Por qué? Porque ese efecto no es inmediato. Entonces, de alguna forma, tenemos que verdaderamente llevar, o por lo menos lo que queríamos era que se llegara a este punto con un control de la epidemia un poco mejor, ¿no? Aquel número que todos manejábamos en el torno de los 200 casos nuevos, ¿se acuerdan? Sí, que nunca se alcanzó. Que nunca ocurrió. Sí, tal cual. Gil, obviamente la aspiración es que haya la menor cantidad de contagios, pero pensando en esto, en que por lo menos dos, tres, cuatro meses más tenemos que mantener todos los cuidados como venimos hasta ahora para ver los efectos de la vacunación. En función de la dinámica que tienen los contagios actualmente, ¿está el riesgo presente de que, por ejemplo, se sature el CTI antes de llegar a tener los efectos de la vacunación? Yo creo que tenemos que apostar al buen control que tuvimos sobre fines de año y aumentos y principios de enero. Es decir, si nosotros fuimos capaces de generar esa reacción y ese frenado y ese descenso en aquel momento, creo que nosotros deberíamos tener en este momento nuevamente la fuerza como para poder al menos frenar esta subida o este crecimiento sostenido que estamos observando en este momento. ¿Por qué? Porque es ineludible. Es decir, que el riesgo del que tú mencionas existe en forma permanente. Y entonces, si bien existe un desfasaje en el tiempo entre lo que se observa del incremento del número de nuevos casos diarios, el número de ingresos hospitalarios o el número de ingresos en CTI y el número de fallecimientos, que todo eso se va... Tenemos una ventanita ahí como de 10, 15 días. Esto que estamos observando ahora va a reflejarse en un aumento, un incremento de ingresos hospitalarios, un incremento de la ocupación de CTI, que ya la estamos observando. Ya hace cuestión de una semana atrás, más o menos, se viene observando un incremento de los casos activos en CTI. Hoy estamos en 82... Hoy las cifras de ayer arrojaban que había 888 pacientes en CTI internados. Es decir, que ese incremento se viene observando también porque acompasa el incremento de los casos. Es decir, que es ineludible. Por más que sea una determinada franja de la población que sea la más afectada y la que vaya, por ejemplo, a ir a CTI, hace que en proporción eso se va compasando. Y entonces, eso es un indicador más de que tenemos que volver a tomar o tratar de retomar el control de esta evolución. Gil, usted mencionaba recién el tema de la movilidad y el tema de que la gente quizás un poco se relajó por el tema de la llegada de las vacunas. Que en realidad, igual me genera cierto ruido eso, porque considerando que sobre todo la primera semana mucha gente ni siquiera se anotó para vacunarse y el escepticismo y la desconfianza se nota según los datos de encuestas y demás, sigue siendo alto. De todas formas, puede ser que se haya visto cierto relajamiento que llegan las vacunas. Entonces, la situación quizás en el pensamiento colectivo es que empieza a bajar la crisis sanitaria, lo cual no es real. Pero le pregunto por las señales de las autoridades. O sea, fue insuficiente la campaña por parte del gobierno, las autoridades de salud pública en cuanto a la vacunación, en cuanto a la concientización de que hay que mantener las medidas. Porque uno tampoco ve un constante mensaje mediático de las autoridades, más allá de que salgan a dar declaraciones públicas, exhortando a la gente a vacunarse. Y a su vez uno ve que la gente, de verdad, en muchos casos, no quiero generalizar, pero cuando hay determinadas circunstancias, por ejemplo, el domingo que se abrió la rambla peatonal nuevamente, hay mucha aglomeración, poco uso del tapabocas, no hay distancia social en muchos casos. Entonces, como que sea un conjunto de situaciones que están conspirando contra el hecho de que se tienen que mantener los cuidados por unos meses, como usted menciona. ¿Qué opina de todo esto? Yo creo que la prioridad del mensaje hoy fue desplazada por el mensaje que hay que ir a vacunarse. Es decir, el mensaje hoy y en estos últimos días es hay que vacunarse, estamos todos de acuerdo, no hay dudas con respecto a la eficacia y seguridad de estas vacunas. Para lograr el efecto deseado, todo el mundo, la mayor cantidad de gente tiene que vacunarse. Quizás eso desvió del foco el mensaje subliminal de lo que decíamos hoy. Pero mientras tanto debemos seguir más cuidando como si nada ocurriese mientras se observa el efecto de las vacunas. Entonces, no sé, la verdad, quizás todos, igualmente todos nos sentimos que, por ejemplo, yo cada vez que paso un mensaje de este estilo, cada vez que me preguntan, insisto en ese mensaje. Creo que todos tratamos de esa forma. Ahora, si formalmente hubo un pasaje, pienso yo, ¿no?, que tiene que ver con ese segundo plano de prioridad porque era muy fuerte el mensaje que teníamos que pasar a la población de que se confiaran en estas vacunas y que se saliera a vacunar y que cada sector priorizado respetara su tiempo. Y bueno, quizás ahí quedó un poco subliminal. Ahora, Gil, hablando del escepticismo que hablaba Nacho recién, hay un sector escéptico y desde ese sector yo he visto este argumento, también lo vi cuando empezó a vacunar Río Grande del Sur, que empezó a vacunar y también alcanzó el peor momento de la pandemia en su territorio, que se asocia esto, avanza la vacunación, avanzan los casos, llega el peor momento. ¿Cómo puede usted romper ese razonamiento, explicar de que no es el razonamiento correcto? A ver, si entendí bien la pregunta, es decir, en la conspiración del peor momento para vacunarse como estamos, ¿no? Claro, se asocia el aumento en la cantidad de gente vacunada con también el aumento de casos y la llegada del peor momento. Lo he visto en las redes sociales, es un argumento que es propagado desde algunos sectores que son escépticos respecto a la vacuna. Sí, porque de alguna forma es lo que el cóctel famoso que se armó en Brasil, por lo menos en pleno momento de vacunación, pero que se juntaran los dos escenarios. Acá lo que tenemos que ganar es una carrera en tratar de llegar primero a tener a la población vacunada antes de la posibilidad de que aparezcan o se infiltren nuevas cepas. Porque ahí es donde aumenta la posibilidad de recombinación o de modificaciones o de mutaciones que generan que puedan... pueda afectarse de alguna forma la eficacia esperada de la vacuna. Es decir, las vacunas apuntan a una determinada cepa. Hoy por hoy nosotros no tenemos evidencia, hoy en este momento, no tenemos aún evidencia de que tengamos, por ejemplo, la cepa, la P1 actualmente en nuestro país. Podremos tener sospechas de que en las ciudades fronterizas puedan existir, pero se está trabajando, el consorcio se va a secuenciar y se está en ese proceso ya. Pero evidentemente nosotros tenemos que jugar con el beneficio de que somos un país chico, con una población chica en cuanto a su magnitud y que podemos, con un buen ritmo, lograr vacunar a toda la población o a la gran mayoría de la población rápidamente. Ese es el mensaje que hoy tenemos que tener para asegurarnos, de alguna forma, de minimizar ese riesgo que mencionaba al principio del discurso. Claro, pero lo que yo le digo es que hay un sector de la población que cree que cuanto más gente se vacuna, más rápido avanza la pandemia. Justamente juntan estos dos datos. No, no, bueno, eso es una lectura, me parece, equivocada. Son cosas que no tienen nada que ver. Como entreverar, ¿no? Y me parece que es un poco... Un mensaje de ese estilo es o bien o no se comprende muy bien el proceso o se trata de embarrar un poco la cancha, no sé. La verdad que no sé ni quién lo mencionó ni tampoco quisiera meterme en ese terreno. ¿Y qué expectativa hay con la llegada de las vacunas de Pfizer? Que arriba no hay al país y el inicio de la vacunación al personal de la salud. Bueno, la vacuna está ahí. Sí, se está planificando comenzar a vacunar el fin de semana. Sábado y domingo la agenda está abierta, hay muchas personas anotadas, hay una gran expectativa. Yo creo que la vacuna de Pfizer había generado muchas expectativas porque, bueno, de alguna forma es la vacuna que, si bien no es una plataforma de las más conocidas entre las vacunas, pero es una de las que ha mostrado una muy buena eficacia. Entonces, yo creo que eso también ha generado bastante expectativa. Gil, usted hablaba recién del riesgo de las nuevas cepas. En este momento la preocupación está puesta sobre la P1, la cepa brasileña, una de las nuevas cepas detectadas en Brasil. ¿Qué sabemos a propósito de las vacunas que tenemos previsto utilizar nosotros y la efectividad contra esa cepa en particular? Bueno, con respecto a vacunas no soy un experto. Simplemente aplicamos un poco el razonamiento lógico en cuanto a que si evidentemente cambia una cepa, reemplaza o va modificando en el contexto de la población en cuanto a su circulación, evidentemente la eficacia de la vacuna original se va a modificar en cuanto a, bueno, es como que no le estuviéramos pegando tanto en tal sentido. Igualmente es un proceso y entonces lo que mencionábamos hoy, lo que tenemos que evitar es ese momento de tratar de llegar rápidamente a vacunar toda la gran parte de la población. No tenemos por qué sospechar de que vayamos a tener una eficacia que tienda al mínimo en tal sentido. Sí, por ejemplo, hubo algunas experiencias que tuvieron que frenar y cambiar la vacuna porque habían comprobado que tenían una cepa circulante en un determinado nivel de circulación en el cual se sospechó de que la vacuna no iba a ser efectiva y se volvió para atrás. No es el caso, entiendo yo, de nuestro país en este momento. Gil, ¿y qué podemos esperar para el invierno pensando en que, bueno, gran parte de la población va a estar vacunada, va a estar seguramente además la vacuna de la gripe? ¿Podemos tener un invierno un poco más tranquilo con esta perspectiva que el año pasado? Yo qué sé, la verdad que en este momento y con todas las cosas que están pasando, a ver, nosotros hoy tenemos determinadas certezas, pero hay muchas incertezas. Lo que todos esperamos, o lo que espero al menos yo, es que esta virosis se torne como una virosis estacional más que la vacuna, porque el gran efecto comprobado de la vacuna, más allá de generar o no la inmunidad de toda la población, en el concepto de inmunidad de rebaño, me refiero, lo que verdaderamente apunta es a evitar enfermedad grave o enfermedad sintomática y dejar que esta virosis se curse, como le dice a mucha gente, como una gripecita más. Entonces, yo creo que ese es el escenario deseado, que dejemos de prestar atención como cuando nos engripamos, por ejemplo, que sabemos que en el caso de la gripe, por ejemplo, tenemos una parte de la población vacunada, entonces hay circulación, pero esa circulación quizás es menor y no afecta y se reduce el exceso de morbi y mortalidad, que es lo que se está tratando también de evitar. Entonces, creo que debemos apuntar a eso y ojalá sea un invierno de ese estilo. Gil, dos consultas cortas. Esto, para empezar, ¿todavía es la primera ola o ya estamos hablando de una segunda ola? Y lo otro, el adelantar las franjas para la vacunación, que lo que se hizo ahora en esta última semana, rindió frutos muy positivos. O sea, habría que acelerar un poco más los procesos. Me preocupa sobre todo la gente adulta mayor, que es una gran parte de nuestra población, que todavía no está inmunizada. A la primera pregunta, no se puede hablar de segunda ola, porque el nivel basal que llevamos, digamos, el valle entre el descenso y esa no llegó a... No podemos hablar de que llegó a líneas basales. Por ende, es más un rebote que... Digo, por ponerle una terminología, ¿no? Y con respecto al aumento de la franja, yo creo que con respecto a la otra pregunta es ¿traemos un ritmo que no estamos al máximo de vacunación? Pero que es un buen ritmo. La idea de lo que pasó, diríamos, la falta de adherencia completa de la franja, o por lo menos el grupo priorizado, hizo que, por ejemplo, se plantearan, como se planteó desde el Ministerio, mandar el sobrante de vacunas del cupo de Sinovac para la frontera, para reforzar, y demás pequeñas modificaciones que vayan a ocurrir, por ejemplo, adelantar grupos, o por ejemplo, pensando en los grupos de riesgo. Pero, bueno, eso hay que verlo medida día a día. Es decir, claro, no estamos en capacidad de desaprovechar ninguna dosis, y por ende, si quedan huecos, bueno, se van a ir llenando con el paso de priorización o el grupo priorizado que está a continuación, y bueno, se irá adelantando, como bajar la franja de 55 a 59, que fue el primer gesto para profundizar y aprovechar esta primer tanda de vacunas que traíamos. Perdón, y los adultos mayores, disculpen, ¿habría que acelerar ahora el tema de la vacunación de ese sector de la población? ¿O donde está ahora planteado, por ahora, es lo que se tiene que mantener? La vacunación tiene dos grandes principios, tiene varios, pero los dos más grandes por los cuales se pensó y se diseñó el plan, esto es importante para que la población entienda por qué una vacuna hubo otra, o por qué haber pensado en Pfizer para el personal de la salud, y aquello que cuando primero se pensaba, se habló durante mucho tiempo que el primer escenario iba a ser el personal de la salud, y después, cuando se supo que Pfizer quedaba para atrás en el tiempo, se cambió y se comenzó por estos grupos priorizados, estos otros para Sinovac, esto es importante, ¿por qué? Porque la vacuna de Pfizer se pensó por su más alta eficacia, por lo menos demostrada en estudios de espacio 3, en el personal de la salud, porque el primer objetivo era, bueno, ataquemos el grupo de mayor exposición, entonces, bajo la premisa de su probabilidad para minimizar el riesgo de contagio, ¿sí? Por un lado, pero el otro gran efecto de las vacunas es reducir el exceso de morbi-mortalidad debido a la infección, es decir, que si bien te infectás, al tener anticuerpos, tu respuesta va a ser mayor y más rápida, y por ende, vos lo que intenta hacer es evitar enfermar sintomáticamente o con enfermedad grave. Entonces, esa reducción de evitar o de minimizar la probabilidad de contagio por ser un grupo de alta exposición y el ser más efectivo, por eso se ha pensado en los grupos de mayor riesgo y por eso entra dentro de la franja de la vacuna de Pfizer la población mayor de 75 años institucionalizada que quizás sea la de mayor riesgo de morbi-mortalidad o de mortalidad asociada. Ahora, Gil, está pasando un experimento involuntario en Chile en el cual el virus entró en un residencial en la ciudad de Ancud y era toda una población con una dosis de Sinovac y no hay ningún caso grave, no hay ninguno de estos ancianos con respirador, se contagiaron, pero están teniendo un pasaje o benigno o relativamente benigno, nadie grave verdaderamente y nadie muerto. Eso no querría indicar que también la vacuna de Sinovac podría ser aplicada con una sola dosis y ya está teniendo este efecto en esa población de residencial chileno. Está muy bien lo que dices, es en ese sentido, todas las vacunas que plantean dos dosis, ya con la primera dosis se ha demostrado que tiene cierto grado de efectividad, lo que hace la segunda dosis es completar a su, diríamos, a su grado máximo posible de efectividad, entonces ya al recibir una dosis ya la persona comienza a generar esos anticuerpos y por ende comienza ya, refuerza su capacidad de defensa. Y eso es lo que queremos lograr, exactamente eso, que una persona que potencialmente iría a cruzar esta enfermedad de forma grave o severa con un eventual ingreso a CTI y o muerte, logre cruzarla de forma mucho más leve. Entonces, ese es el efecto deseado básicamente de la vacunación. Pero tendríamos que seguir para este grupo de población esperando que tengan una dosis de Pfizer o eventualmente, en vista de los resultados que están ocurriendo en el mundo, también vacunarlos con Sinovac, porque recordemos que en unos días llega un lote muy grande de Sinovac a Uruguay. Bueno, en el grupo de vacunas, en el grupo de vacunas que es multidisciplinario, que está integrado por gente del Ministerio, por gente de Facultad de Ciencias, por Facultad de Medicina, Química, del GACH y varios integrantes, uno de los temas que justamente está en el tapete de la discusión es justamente evaluar esa extensión, evaluar, porque ¿qué pasa? ¿Por qué Sinovac fue recomendada en población menor a 60 años? ¿Por qué los estudios? Porque cuando uno hace un estudio experimental y analiza la población que incluyó y esa población fue entre los 16, por ejemplo, y 60 años, bueno, la extrapolación de los resultados debe hacerse a esa franja. Eso no quita de que esta vacuna no sea eficaz también en grupos mayores, porque lo que pasó es que no se ha aprobado. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de ver si de una forma o de una validez, mediante validez externa, hubo extrapolación, es decir, del haber empleado esta vacuna en todos estos países que han estado vacunando en mayores de 60 años, ver si efectivamente no hubo grandes efectos adversos y efectivamente sí logró eventualmente generar esa protección deseada. Gil, capaz que el dato salió y yo me lo perdí. Ayer cerró la inscripción para los grupos prioritarios que se habían abierto inicialmente. ¿Se sabe qué porcentaje de esos grupos fue efectivamente vacunado, o sea, se adhirió a la vacunación? No sabría decirte porque tampoco estoy, o sea, no estoy atrás del dato día a día de... Hay un monitor, el ministerio puso un monitor para evaluar el avance de la vacunación. Claro, pero como se superpusieron distintos grupos, no tenía claro del primer grupo cuántos efectivamente habían terminado vacunados. ¿Vacunados, no? No, no lo tengo ese dato. Bien. Juan Gil, doctor en epidemiología, integrante del GACH, muchas gracias por esta entrevista. No, por favor, a las órdenes. Gracias, hasta luego, buena jornada. Hasta luego. Bueno, tenemos que irnos a la pausa. Gracias.